¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Reporte Minero y Energético por las pantallas de canal 24 horas. Como todas las semanas, revisando las noticias de la industria, también enmarcado una situación de pandemia y cómo ha ido cambiando las prácticas, las reuniones, las conversaciones en la industria minera y energética. Justamente vamos a estar hablando de ese tema en el programa, porque el aporte de la minería a la recuperación económica del país, mediante un amplio catástrofe de inversiones, el tránsito del negocio, o sea, la transformación digital y la sustentabilidad de las operaciones serán algunos de los temas que se abordarán la próxima semana en el Congreso Internacional. de Expomin. Por eso, vamos a estar conversando en el programa con el gerente de esta feria de este evento, Francisco Sotomayor, sobre los temas y también los cambios que ha tenido que tener la propia Expomin, producto de la pandemia. Además, les contaremos cuál ha sido el efecto de la crisis sanitaria sobre los presupuestos de exploración y conoceremos cuál es el rol que juegan los centros de pilotaje a la hora de incorporar nuevas tecnologías en la industria. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la minería y la energía. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Ya se lo contábamos, la próxima semana se lleva a cabo una versión virtual de la feria y Congreso Internacional Expomin, pospuesto ya en dos ocasiones como consecuencia de la pandemia. Vamos a conversar al respecto, para eso ya nos acompaña de manera telemática el gerente de esta feria, Francisco Sotomayor. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿por qué se opta finalmente, Francisco, tras haber propuesto dos veces Expomin, que se realiza cada dos años, se opta por esta feria virtual? Vamos a ir entrando en detalles también, pero ¿por qué finalmente se toma esa decisión, pese a que el próximo año, abril 2021, se haría la feria? Dependiendo, obviamente, de la situación sanitaria. Sí, bueno, básicamente reiterar la convicción que nosotros tenemos como organización, que es, y ha sido siempre, en los más de 30 años, en los 30 años que cumplimos este año, justamente acompañando a la industria minera, es poder articular al sector, reunir a toda la cadena de valor en un mismo encuentro, y discutir con altura de mira los desafíos, en el fondo, que nos depara la industria, el sector, y reunir tanto autoridades como inversionistas, proveedores, operaciones, en fin. Y en esa línea, creo que Chile ha sido ejemplar, ya que a pesar de todas las dificultades que ha traído la pandemia, la minería chilena ha sido de las pocas en el mundo que prácticamente ha tenido continuidad operacional. Y básicamente nosotros, como quizás aportando nuestro granito de arena como embajadores del sector, quisimos también tomar esa bandera de no detenernos a como del lugar, y en esa línea, bueno, a la fecha hemos organizado más de seis webinars que han tenido más de 16.000 participantes, desde marzo hasta la fecha, muchos de ellos con presencia de más de 20 países, hemos tenido speakers desde Europa, desde Asia, en fin. Y en esa línea, bueno, es una genuina convicción, Nicolás, de seguir adelante en las condiciones que la pandemia nos permite, que el día de hoy, lamentablemente, no ha podido ser presencial, como todos lo hubiéramos querido en la fecha estipulada originalmente, pero básicamente es poder reunir al sector, y yo creo que el programa, el nutrido programa que tenemos también en la próxima semana, y la cantidad de inscritos que tenemos en las expectativas, demuestra de que fue una decisión correcta, ya que hay muchas expectativas puestas en la próxima semana. Francisco, cuéntanos cómo se va a desarrollar este modo virtual, que es bastante novedoso para Expomino. Estábamos revisando imágenes de la última feria en Espacio Riesgo, muchísima gente, muchísimos expositores, ruedas de negocio, distintos países invitados. Aquí cambia todo. ¿Cómo va a desarrollarse esta nueva versión? Mira, más que cambia todo, creemos que todo se complementa. Se adapta, diga. Y somos unos convencidos de que lo virtual no ha venido a reemplazar lo presencial, sino que es un excelente complemento en la medida en que uno lo sepa articular y potenciar bien. Y en esa medida, bueno, en términos muy operativos, a través de nuestra web expomin.cl, toda la gente se puede acreditar y visitar en la feria. En el fondo que es como una gran plataforma web que contiene, por un lado, 13 seminarios, en un programa de congreso muy nutrido, donde hablaremos de temas como, por ejemplo, no sé, proveedores sustentables para la minería, el potencial del hidrógeno verde en minería, economía circular, vamos a hablar de ciberseguridad, sobre capital humano en la era de la digitalización, que se ha visto sin duda acelerado en tiempos de pandemia. Y además, todas las empresas expositoras tienen su stand virtual y donde además pueden chatear con los visitantes, pueden hacer videoconferencias en salas de reuniones privadas, se pueden agendar previamente reuniones y también en el fondo todos los expositores pueden cargar sus productos en un marketplace que va a quedar en línea a disposición para todos los tomadores de decisiones con búsqueda avanzada. Quiere decir que si yo estoy en una operación minera y trabajo en el área de abastecimiento y quiero buscar, por ejemplo, cargadores frontales, voy a esta gran web que es como un gran catálogo digital, busco y me aparecen las 1.500 soluciones o incluso más que pueden proponer todos los expositores. Entendiendo por lo que nos cuenta, porque también para que los que no conezcan Expomin, están los temas, están los seminarios, pero muy importante de la feria son las ruedas de negocio. Estamos ahí hablando de lo que van a ser estas ruedas, se mantendrían entonces pero en un formato virtual, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, todos los expositores, la organización pone a disposición minutos en el fondo para que ellos puedan hacer reuniones en salas privadas, así como todos lo hemos hecho en estos tiempos en Zoom, Google Meet o Teams. Básicamente, no es muy distinto a eso, con reuniones de 10, 20 minutos y donde van a poder agendar en línea reuniones entre visitantes y expositores. Y va a haber un gran catálogo de todos los visitantes que están inscritos en la plataforma y también todos los expositores que están ahí exhibiendo sus soluciones. Tú nos contabas en alguno de los temas que van a ser parte de esta conversación que siempre se desarrolla en Expomin. ¿También va a ser abordada lo que son los efectos de la pandemia, de la crisis sanitaria en la industria minera internacional? Por supuesto. Bueno, de hecho, a ver, nosotros cuando tuvimos que posponer por primera Expomin, estábamos ya prácticamente montando un espacio de riesgo, fue casi tres semanas antes. Y el programa de congreso ya estaba prácticamente completo. Sin duda que lo hemos tenido que adaptar porque las prioridades han cambiado, han evolucionado, pero hay paneles que han tomado también más fuerza que antes. Por ejemplo, cuando hablamos de digitalización, de automatización, siempre han sido temas. De hecho, muchos de ellos son paneles que tienen más de ocho años de historia en el Congreso de Expomin, que está en nuestra versión número 16. Pero hay, claro, algunos se han intensificado y otros quizás han cambiado. Cuando hablamos, no sé, por ejemplo, a ver, el potencial de energías renovables. Si bien hemos venido potenciando esos temas en el transcurso de las anteriores Expomin, pero, por ejemplo, hoy en día el tema de hidrógeno verde ha tomado un protagonismo increíble. Entonces, son temáticas que hemos ido adaptando en virtud de las prioridades y de la evolución del sector. Lo comentábamos al principio. Vamos a tener esta versión virtual, pero también ya para el 2021, el próximo año, todavía se mantiene la idea de una versión presencial. Me imagino que eso, desgraciadamente, va a estar en suspenso dependiendo de la crisis sanitaria, ¿no? Por supuesto. Bueno, y ahí hacer un llamado, básicamente, bueno, estamos trabajando estrechamente con las autoridades para poder también retomar nuestro sector ferial. La verdad que en todos los países desarrollados, los primeros eventos, entre comillas, digo, entre comillas, porque las ceras profesionales en muchos países, tanto como Alemania, incluso en Asia, Japón, China, no han sido denominados eventos masivos. Por ejemplo, en el momento de un dato, si consideramos las visitas y la cantidad de gente que teníamos en 2018, en los momentos piques, sí, hay mucha gente, pero teníamos un aforo del orden de 12 metros cuadrados por persona. Porque estamos en un espacio bastante amplio, con muchas zonas abiertas, y eso que en esa época no había COVID, entonces no trabajábamos con protocolos sanitarios como hoy hemos implementado. No trabajábamos con aforos limitados que hoy día somos capaces de proponer. Y también hacer la invitación y el llamado de que nuestro sector es uno de los mejores preparados en términos de trazabilidad. Nosotros sabemos exactamente quién viene, quién se va, a qué hora llega, y la verdad que para el combate, el adecuado combate de la pandemia, creemos que la trazabilidad es uno de los atributos más grandes que tiene el sector ferial profesional para poder volver. Así que estamos muy convencidos y férrenes también y fuertes de nuestra convicción de poder reunirnos, esperamos todos presencialmente en abril de 2021. Claro, antes de abril de 2021 vamos a tener esta versión virtual, Francisco, y tú nos mencionabas al comienzo que se ha mostrado bastante interés, no solamente de la industria nacional, sino internacional, que es clave cuando vemos las imágenes del 2018, distintos países que llegaban justamente a espacio riesgo para participar de las distintas instancias de Expomin. Obviamente por la situación sanitaria no se puede dar, pero por lo menos la tecnología igualmente te acerca. Había un interés, tú nos comentabas, de distintos países, actores, para participar de esta feria virtual, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, esta mañana aquí con el equipo veíamos los inscritos que tenemos desde Rusia, Estonia, China, Japón, Corea, bueno, Estados Unidos, Canadá, el país invitado para esta exhibición, y celebrando también quién estuvo al origen de esta feria que hoy cumple 30 años en Estados Unidos. En la inauguración va a estar el vicesecretario en el Fondo de Recursos Energéticos de Estados Unidos. Y lo que dije anteriormente, efectivamente, claro, somos unos convencidos que lo virtual no reemplaza lo presencial, pero sí lo potencia en la medida en que lo hagamos bien, y estará gente conectada del mundo entero. También la muestra de ello es, por ejemplo, el panel 1, que hemos denominado Panorama de la Minería a nivel regional, donde va a estar, bueno, el ministro de Minería, Valdo Procuriza, presidiendo ese panel, pero también va a estar el ministro de Minas y Energía de Perú, va a estar el viceministro también de Ecuador, va a estar la subsecretaria argentina, después en otros paneles más adelante tendremos también la Cámara de Empresarios Argentinos de Minería, el Instituto Brasileiro de Minería, y la verdad que, bueno, seguimos con esa misión que hemos querido tomar. Francisco, perdona, dentro de las complicaciones que puede tener actualmente la crisis sanitaria sobre este tipo de eventos, si vemos algo positivo es que la logística se simplifica bastante, podemos tener a grandes invitados, a grandes participantes desde sus propios países sin la necesidad de viajar. Si queremos ver algo positivo, digamos, no sé que no es lo mismo, no se reemplaza lo presencial, pero eso es bien valorable. Por supuesto, y por eso lo sigo repitiendo, de que esto es un muy buen complemento. Hay que saber aprovechar las virtudes de la plataforma virtual. Yo personalmente soy un convencido que los eventos híbridos se van a quedar. Una vez que pase el COVID, todos esperamos que más temprano que tarde, somos unos convencidos que los eventos híbridos se van a quedar, porque al menos nuestra organización lleva más de siete años organizando eventos híbridos en Europa, en Asia, donde el día de mañana perfectamente podemos tener speaker hablando de cualquier parte del mundo, pero en la misma sala congresal que tenemos en Expomin, en Espacio Riesgo o en el resto de las ferias, pero a veces alguien que es un viceministro o cualquier empresario importante que puede estar conectado a distintas partes del mundo sin la necesidad de viajar. Si bien creemos que no es lo mismo, porque la oportunidad de networking, de poder eventualmente comer juntos, hacer un café, y creemos que es parte también del hacer negocio en el marco de un congreso y una convención y una feria de esta envergadura, pero sin duda que tiene muchos atributos positivos, eso es innegable. Francisco Sotomayor, bueno, desear todo el éxito en este sentido a esta versión virtual de Expomin, atentos también a lo que pueda suceder ya el próximo año, y por supuesto como reporte ingeniero estamos atentos a lo que va a ser la conversación, las discusiones en esta feria, una de las más importantes a nivel internacional. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hacemos una pausa, hay más temas aquí en Reporte Minero y Energético. Las restricciones de movimiento como consecuencia de esta pandemia han afectado a numerosas compañías desde principios de año, y las Junior de Exploración no han sido la excepción. En la siguiente nota les contamos qué ha pasado con las compañías, las campañas de sondaje, en que se han enfocado los exploradores, y qué se espera a futuro. Este año, la crisis sanitaria a nivel global generó una caída de 10% en los presupuestos de exploración, que de acuerdo con la consultora S&P Global, pasaron de 9.280 millones de dólares a 8.320 millones, pues la pandemia llevó a compañías mineras a priorizar la operación de faenas, postergando muestreos y sondajes. En este momento, lo que se está registrando, lo que las estadísticas están mostrando es una caída en los montos de exploración, lo cual está explicado por la situación de la pandemia. La caída en Chile es del orden del 30%, pero son cifras similares a las que se ha experimentado en buena parte del mundo. Y el año pasado, a raíz del conflicto comercial, que parece que hubiese ocurrido hace mucho tiempo, digamos, entre China y Estados Unidos, el precio del cobre estuvo en niveles por debajo de lo esperado, y eso también influye en una disminución de los gastos en exploración, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Lo que ocurrió en Chile fue muy similar a lo que ocurrió en promedio a nivel mundial. La exploración minera se divide en brownfield y greenfield. La primera busca expandir yacimientos ya conocidos, mientras que la greenfield se enfoca en nuevos descubrimientos. En Chile, durante los últimos cinco años, se ha registrado mayor actividad en proyectos brownfield, dado que el riesgo del negocio es menor y las minas más antiguas del país han comenzado a agotarse. Desde el 2021, deberíamos ver una tendencia de recuperación. También debido a los precios. Los precios de commodities como el oro o el cobre han estado subiendo bastante rápidamente, sobre todo en los últimos meses. Eso se proyecta hacia adelante de la misma forma. Uno podría pensar que el presupuesto en Chile va a aumentar hacia la exploración, pero yo creo que hay que poner especial énfasis en cómo lo hacemos para que eso vaya hacia el proyecto greenfield. En el fondo, eso es lo que uno espera sea el reflejo de desarrollar nuevos proyectos, que se hagan nuevos descubrimientos. Recientemente, compañías junior de exploración y representantes gremiales de la industria han acusado falta de propiedad minera disponible para la exploración, instando a las autoridades a aportar soluciones. Si Chile fuera capaz de generar una reforma que mejorara el acceso a la propiedad minera e hiciera más expedito los negocios en torno a proyectos de exploración en etapas tempranas, Chile podría experimentar un salto muy importante. Hay, sin duda, muchas mejoras para hacer y es un tema que quizás yo creo que se ha discutido bastantes veces, pero se ha visto poca claridad cuál es una solución, en que cómo favorecer un sistema más parecido al que existe en otros países como Canadá y Australia, en que en el fondo uno puede mantener la concesión siempre y cuando cumpla cierta cantidad de trabajo en ella. Chile sigue siendo un país con muy buenas condiciones para la minería y para atraer inversión en exploración, con las limitaciones que ya mencionábamos en cuanto al acceso a la propiedad, pero en general es uno de los países más estables del mundo en este minuto. La minería es un negocio de riesgo en el que cualquier error puede traducirse en grandes pérdidas y ahora que la industria apuesta a la transformación digital, los centros de pilotaje están jugando un rol clave. Para una compañía minera, el riesgo de fallos que trae la implementación de nuevas tecnologías pudiera ser muy alto si no se realizan pruebas piloto. Es allí donde los centros de pilotaje toman protagonismo y nuestro país actualmente cuenta con dos de estas entidades, el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, SIPTEMIN, y el Centro Nacional de Pilotajes. El rol que nosotros tenemos es contar con los espacios de prueba, los expertos en la tecnología que se esté validando y el rol que nosotros cumplimos es poder buscar el espacio de prueba que trabajamos en protocolos de pilotaje, los cuales cumplan con las condiciones operacionales, que no ponga en riesgo la operación minera y que también cumpla todos los que son los parámetros medioambientales y de seguridad. Nosotros como Centro Nacional de Pilotaje, nuestra labor, por así decirlo, es acortar la brecha tecnológica en el sentido de acelerar el paso. Cuesta mucho probar tecnologías, sobre todo de gran envergadura, o tecnologías demasiado nuevas, o tecnologías que han sido desarrolladas fuera de Chile. Cuando tú las traes al sitio real, te encuentras con una serie de problemas. Entre ellas, dónde probarlo y cuál es la mejor estrategia para asegurarte que los resultados son los que tú buscas. La gran minería es una industria que tiene cierto tipo de objetivos y condiciones que le hacen difícil permitir que dentro de su operación se ejecuten proyectos de innovación o piloto, poniendo en riesgo lo central de la operación, que se asegura, que se mantenga con la continuidad operacional. Por lo general, las empresas mineras tienen grande activo, que tienen que dar la continuidad de la operación. Entonces, en una gran minera, es muy difícil que te permitan probar una tecnología a esa escala. Entre los desafíos que la transformación digital trae consigo, también está la necesidad de establecer estándares en los permisos requeridos para probar tecnologías. Recientemente, CERNA Geomin y el Centro Nacional de Pilotajes firmaron un acuerdo para diseñar un manual que agilice pruebas en vehículos autónomos. Estamos comenzando esta relación con el Centro Nacional de Pilotaje para efectos de poder ir intercambiando experiencias, opiniones, conocimientos de los ingenieros y también que haya una interacción con los desarrolladores de los proyectos. Y nosotros como CERNA Geomin lo que queremos observar, acordarnos, porque son temas muy técnicos, es que estas pruebas cumplan con un estándar en seguridad que no haga peligrosa su prueba. Ambos estamos trabajando para que la tecnología se habilite de manera adecuada, en tiempos adecuados. Además, estas son tecnologías carísimas en muchos casos. Por lo tanto, tú requieres hacer evaluaciones y planificar tus pruebas y tu puesta en marcha con mucho tiempo. Esta semana, en el Green Hydrogen Summit, el Ministerio de Energía presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile, iniciativa que busca desarrollar la industria local y posicionar al país entre los principales productores del mundo de este combustible renovable al 2040. La estrategia ha puesto el foco en producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, estar entre los tres principales exportadores para 2040 y contar con 5 gigawatts de capacidad de electrolisis en desarrollo al 2025. Se proyecta que el hidrógeno verde pueda comenzar a utilizarse durante 2025 y entrar al mercado de exportación en 2030. La industria generaría alrededor de 100.000 empleos y 200.000 millones de dólares en inversión durante los próximos 20 años. Según el último reporte de Cochilco, que recoge datos del año 2019, el sector minero redujo su utilización de agua de origen continental a 12,45 metros cúbicos por segundo. Esto es 6,8% menos respecto a 2018. El reporte también refleja la apuesta de las compañías mineras por buscar otras fuentes de abastecimiento de agua. Así, el uso de agua de mar aumentó un 1,7% y la recirculación de elementos registró un incremento de 15%. Durante el trimestre de julio-septiembre de 2020, el empleo en el sector minero alcanzó 191.000 puestos, lo que implicó un aumento de 2.000 posiciones, dando paso al segundo mes consecutivo en que la minería registra aumento de trabajo. Desde la SONAMI explicaron que este aumento se relaciona con la reactivación de proyectos de inversión, por lo que el gremio apuesta a que la cifra continúe creciendo. La SONAMI también destacó la reducción en la desocupación de la zona norte del país, pasando de 14,4% en el trimestre de junio y agosto a 13%. Un balance positivo arrojó la entrega de resultados del tercer trimestre para Codelco, pues la minera generó durante los primeros nueve meses del año 1.124 millones de dólares en excedentes, 86% más que en el igual periodo de 2019, sumando 521 millones adicionales de dólares. En cuanto a la producción de metal rojo, esta registró un aumento de 4% hasta llegar a 1.165.000 toneladas de cobre fino, explicado también por la continuidad operacional, un mayor tratamiento de las plantas y una mejor ley mineral. Para causar las limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria, el Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales va a realizar la séptima conferencia del litio de manera online. Este evento será gratuito y se va a llevar a cabo entre el 9 y 11 de noviembre. Y abordará temáticas como el impacto de la pandemia, futuro del litio en la región y la transición energética. La actividad está dirigida a investigadores, profesionales de la industria, la academia y centros de investigación. Por lo que los cupos son limitados y las inscripciones se realizan en www.celimin.ca. A fin de impulsar la labor de pequeños mineros del país, Senami ejecutará un programa de desarrollo de capacidades competitivas para elevar estándares productivos y de seguridad de la actividad en menor escala. El programa incluye 7 cursos online que se desarrollarán entre el 9 de noviembre y el 11 de diciembre. La instancia, que ofrece 270 cupos, apunta a mejorar conocimientos en las áreas de operación, administración y gestión del negocio minero. Y a raíz de la discusión por la ley de protección de glaciares, el Sindicato de Unión Plantas de la División Andina de Codelco envió una carta al senador Alejandro García Huidobro, presidente de la Comisión de Minería y Energía, pidiendo la incorporación de una excepción para Codelco en esta normativa. En la misiva, la organización señala que entiende la necesidad y urgencia de la protección de recursos hídricos y recalcó que Codelco ha mantenido un compromiso con el cuidado de los glaciares ubicados en el entorno de sus faenas. La agrupación detalló que la aprobación de esta ley significaría la detención inmediata de las operaciones de las divisiones andinas y el teniente, afectando al 64% de los recursos geológicos de la estatal. Llegamos al final del programa. Como siempre, gracias por acompañarnos y la invitación que siempre les recordamos, www.reporteminero.cl y también 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Reporte Minero y Energético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!